Existe realidad La puedes ver sin mirar No dudes en buscar Mira tu sombra y cruza el umbral Sombra sin declarar Suma matemática ancestral Luz de la libertad Resta la sombra Escribiendo un signo igual Personas repetidas Que te invitan a buscar Errores cometidos Partes de la integridad De luz y sombra Somos esa realidad Somos el vacío que todos quieren llenar Altimista puro El estado natural Todos somos música No dejes de vibrar Luz y sombra Soy luz y sombra Luz y sombra Soy luz y sombra Luz y sombra Luz y sombra Faro destella El mar Guía perfecta Sin hablar Tal vez el sol Tal vez el sol está Brillando gracias a la oscuridad Siente el universo Siente el universo Solo deja de pensar Desagia el brillo oculto Si converge la unidad De luz y sombra De luz y sombra Somos esa realidad Descubre la ilusión Volver a casa es el final Somos el vacío Que todos quieren llenar Altimista puro En estado natural Todos somos música No dejes de vibrar Luz y sombra Soy luz y sombra Luz y sombra Soy luz y sombra Soy luz y sombra